El teatro ha sido cultivado a lo largo de la historia con muy distintos fines, de hecho los antiguos griegos lo empleaban como un instrumento de educación religiosa y ciudadana, poniendo en escena sus mitos y sus célebres tragedias y ahora desea ser rescatado también en las instituciones como otro método de enseñanza. En un principio pues nuestra expectativa entre las artes escénicas en el municipio es que los chicos empiecen a incursionar en este tema, a mejorar en la expresión corporal, en la expresión oral, a que pierdan ese miedo y más importante aún a que le hagan un aporte al arte en el municipio, ahora ya pues con las instituciones pues es un trabajo mucho más interesante porque ya es un interés desde la institución, desde los estudiantes y obviamente desde Casa de Cultura. La necesidad nace por el objetivo de articular, de articularnos con la Casa de la Cultura, generar espacios del aprovechamiento libre, el ocio y la recreación de parte de nuestros estudiantes de la institución educativa rural Jaipera, que permita que generemos hábitos nuevos en ellos, agradecer, agradecer infinitamente al director de la Casa de la Cultura y a todos los monitores, al de danza y al de teatro por acompañarnos en este lindo proceso. Espacio que despierta visión en quienes se han articulado en una monitoría que recién empieza. Como estoy cursando el grado 11, quiero aprovechar como mi último año académico, quiero pasarlo al máximo y aprovechar todos estos espacios que nos están brindando para no estar como aburrido en la casa, haciendo nada, no, también estar ocupadito, no estar por ahí gamineando como decimos. En Casa de Cultura, como tú lo dices, ya también están activas las monitorías en diferentes horarios y por diferentes edades, entonces sería muy interesante que todo aquel que esté dispuesto a las artes escénicas se acerque a la Casa de la Cultura, deje su información, edad y así dejarle la información clara sobre qué horarios es para cada edad. El teatro, una forma de impactar.